El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador sigue dejando sin trabajo a personas. Un grupo de 10 inspectores sanitarios que estaban laborando para uno de los grupos de la Secretaría de Desarrollo Rural se quedaron sin empleo luego de que el gobierno federal determinó ya no bajar recursos para este programa. Estos 10 inspectores aseguran que la federación desde febrero dejó de mandar sus sueldos a Puebla al ser liquidado el Comité de Fomento y Salud Animal para el cual ellos estaban laborando. Se nos notifica que no se va a liberar el recurso con el que contábamos y en el que estaba etiquetado nuestro pago y que nos arreglemos con el comité para ver cómo se nos va a pagar o qué va a pasar. Esa es la problemática, que no sabemos al día de hoy cómo nos van a pagar, si nos van a pagar. Estos inspectores sanitarios eran los encargados de vigilar la calidad de especies pecuarias como bovinos, porcinos y aves para garantizar su calidad en los rastros del Estado o bien para efectos de exportación a otros países. Sin agua va, la federación los dejó sin trabajo.